Vamos a comprar uno de esos restaurantes. ¿Vas a comprarte uno de esos restaurantes? Me gusta el negocio. Vamos a llegar primero a los restaurantes a comer. ¡Vamos! ¿Ya le mordiste a las gorditas? Ya no. Es molada. ¿Cómo se llama? De fajitas de red. Está buena la comida. ¡Vamos! Charales, chapulines. Hay unos chapulines. Hay moles de todos. ¿Cuál es el mole que querías? ¿Cuál es el mole dulcecito? ¡Poblano! ¡Andale! Este es el Poblano. ¡Gracias! No lo... No lo, no lo, no lo. No, no lo, no lo. ¡Es aospinal de este nombre! La hija es de San José inima. Y después no lo vimos, ¡Nos va a fracasar! ¡Feliz y un espacio para cantar! ¡Nos va a crear una escena! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el chilacayote, el camote, mango, calabaza, tejocote, nance, coyoles, cajeta, membrillo Aquí están los famosos chapulines Aquí hay charalitos y camarones Aquí hay charalitos y camarones Aquí hay muchas chacharas Ya estamos en el Día de los Muertos Así que hay muchas cosas para la celebración del Día de los Muertos Puras chacharas El Chavo Fuerte Y el Chapulín Colorado Aquí hay muchas chucheras por aquí Los sombreros mexicanos Esos son guajes Y el Chavo Fuerte 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 Me aprecio Me está retando Y este marca No, no te prego Aquí hay todos los piercings. Miren cuántos juguetitos. Parece como si estuviéramos en las tiendas de Akihabara de Japón. No tanto. Porque han de ser mal en China. Vamos a dar una pequeña vuelta. Una escapada. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta sí es mujer. Ya estamos en el área de las chucherías. Ya es para llevar y para irnos. Ya nos agarró la noche. Los ponis son para pasear a los chicos. A los huerquillos. A los huerquillos. Ya vamos. 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 Ya vamos.